Hola, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les vamos a dar a conocer las últimas noticias del software libre y de las tecnologías libres en general que han ocurrido en la última semana. Comenzamos con el 1 de abril, liberada la versión 2.103.0 del lenguaje de programación D. D viene a ser como un sucesor de C, C++ y toma también características del lenguaje de programación Java y todas estas características, las buenas características de los lenguajes como C, C++ y D y Java los incorporan en un solo lenguaje de programación, que es un lenguaje de programación compilado. D ofrece características modernas, lo que lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real pero además ofrece un framework de desarrollo web que se llama Vive, Vive.d o Vive.d en inglés sería así. Me gusta la idea de que es un lenguaje de programación compilado pero que además ofrece herramientas para desarrollo web aunque no es tan popular como GoLang, como Ruse es un lenguaje que lo usa por ejemplo Ebay. 2 de abril, liberada la versión Tuxpaint 0.9.29 Tuxpaint es un programa de dibujo gratuito y galardonado para niños de 3 a 12 años o sea, es un programa de dibujo que está enfocado o que es dirigido a los niños de 3 a 12 años se utiliza en escuelas de todo el mundo como una actividad de dibujo de alfabetización informática o sea, el objetivo es dar a conocer o promover el uso informático a través de esta herramienta de diseño que además combina una interfaz fácil de usar, efectos de sonido divertido y una mascota animada que guía a los niños mientras usan el programa aquí les dejo el enlace liberada la versión del kernel de Linux 6.3 Release Candidate 5 5 de abril, liberada las versiones del kernel de Linux 4.4.312 4.19.280 5.4.240 5.10.177 5.15.106 6 de abril el mini enrotador VPN Gigabit de ThinkPinguin Incorporation ahora con certificación de la Fundación del Software Libre la Fundación del Software Libre otorgó la certificación Respect Your Freedom al enrotador Free Software Gigabit Mini VPN TP-R1400 de ThinkPinguin Incorporation la marca de certificación significa que este producto cumple con los estándares de la Fundación del Software Libre con respecto a la libertad de los usuarios el control sobre el producto y la privacidad desde el punto de vista práctico que quiere decir esto quiere decir que este enrutador o router mejor dicho este router todos los drivers todo el software que usa es software libre pero además toda la tecnología que usa es libre no es tecnología privativa por lo tanto los drivers también las especificaciones y todo lo que tiene que ver con este router es libre o sea que se puede consultar modificar estudiar y además se puede compartir con la comunidad liberada la versión ACODE 1.80 que es ACODE es un potente editor de código para Android ¿por qué ACODE? porque te permite editar archivos remoto te permite editar archivos por supuesto desde su almacenamiento interno pero además externo admite el resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes de programación permite administrar sus archivos y carpetas muy fácilmente ¿qué es lo que quiere decir esto? que usted puede crear eliminar renombrar carpetas y archivos que permite ejecutar y obtener una vista previa de las aplicaciones web y dice que la vista previa incluye una consola javascript interactiva ATAP presenta o tiene un conjunto de atajos del teclado que le permiten agilizar el proceso de desarrollo de una aplicación determinada además es personalizable liberada la versión Kipass DX 3.5.1 Kipass DX es un administrador de contraseña la aplicación permite guardar y usar contraseñas claves e identidades digitales de forma segura al integrar los estándares de diseños de Android y que además no requiere conexión a internet esto es muy importante yo siempre he buscado que los administradores de contraseña sean offline que no sean administradores de contraseñas en la nube porque yo no sé qué puede estar pasando o sucediendo en la nube yo no sé si en la nube está instalado el software que ellos me están diciendo no hay manera de verificarlo por lo tanto cuando yo voy a usar un administrador de contraseña busco que no requiera conexión a internet o sea que no sea en la nube que no que todos los datos se guarden de forma local liberada la versión AEMC 2.2.1 que es lo que es AEMC pues es un cliente BNC de código abierto para Android liberada la versión YAMI 2023-03-27 guión 01 cliente Android esto quiere quiere decir que esto esto quiere decir que solo se ha liberado la versión o el cliente para Android ¿qué es lo que es YAMI? es una plataforma de comunicación distribuida que respeta las libertades y la privacidad de los usuarios además es software libre 100% imaginemos YAMI como un reemplazo a Skype entonces si usted usa Skype en su empresa puede reemplazar Skype por YAMI eso es así lo puede reemplazar pero además YAMI permite instalar si usted no quiere usar los servidores que ellos que este proyecto provee usted puede instalar sus propios servidores o puede instalar YAMI en su propia en su propia infraestructura y de esa forma toda la comunicación es interna queda dentro de su infraestructura no se va nada para los para ningún servidor entonces esto es importante dicho sea de paso a mí me gusta mucho esta aplicación no la uso honestamente no la uso pero si he mantenido o digamos me he mantenido al tanto de esto porque me gusta y me gusta su filosofía y en algún momento la voy a probar y en algún momento la voy a instalar liberada la versión Kim 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 B 1.2.3 que es lo que es Kim B es un juego de reacción y lógica que permite hasta cuatro hasta cuatro jugadores en un mismo dispositivo en el en el mismo en el mismo blog tenemos un artículo tenemos un artículo sobre Kim B y aquí podemos ver las pantallas voy a dejar el enlace en la descripción del video liberada la versión todo esto ocurrido el 6 de abril todo esto ocurrió el 6 de abril liberada la versión WireGuard 1.0.20230330 cliente Android WireGuard hablábamos en un video anterior que WireGuard es una VPN extremadamente simple pero rápida y moderna que utiliza criptografía de última generación en el canal hay un video sobre cómo instalar WireGuard en Debian y cómo configurar WireGuard para que toda la información que viaje o toda la información sensible pueda ser encriptada o viaje encriptada de un dispositivo a otro liberada la versión SIGMO Player 2.3.1 es un reproductor de audio liviano que presenta una sola lista de reproducción general con cada canción en el dispositivo puede tener una idea aquí en el enlace que les dejo en el blog y voy a dejar además el enlace de la entrada en la descripción del video pero aquí les estoy mostrando algunas de las pantallas de este reproductor de música o reproductor de audio es un reproductor que lo tengo instalado en mi dispositivo Android y debo decir que es sumamente simple sumamente minimalista pero que cumple su función la de reproducir audio y lo hace muy bien no da problema no se cuelga y funciona bien funciona muy bien liberada las versiones del kernel de lino 6.1.23 6.2.10 liberada la versión Privacy Browser 3.13.4 Privacy Browser Android es un navegador web de Android o sea es un navegador web para Android de código abierto centrado en la privacidad del usuario y que además se publica bajo la licencia GPL versión 3 o superior 7.7 de abril liberada la versión F-Droid 1.16.3 F-Droid es un catálogo de aplicaciones de software libre para Android la aplicación cliente F-Droid facilita la navegación la instalación y el seguimiento de las actualizaciones en su dispositivo que además se puede conectar a cualquier repositorio compatible con F-Droid pero que el repositorio predeterminado está alojado en F-Droid F-Droid .org que contiene solo software libre yo tengo instalado F-Droid en mi dispositivo y lo recomiendo lo recomiendo además en el canal tenemos un video que habla sobre F-Droid y en el blog tenemos un artículo sobre F-Droid bueno comunidad esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres